buena gente hoy comenzamos un nuevo vídeo hoy es sábado de la mañana había preparado todas las cosas para ir a la feria en realidad fui hasta la feria y resulta que la plaza estaba cerrada llena de policías había camioneta de policía en el medio en la punta otro auto otra camioneta más así que bueno se nota que querían correr a la gente pero bueno decidieron tenerla cerrada así que bueno esperaremos a que vuelva a abrir nos comunicaremos con alguien de la feria que nos pueda avisar a ver cuándo cuando vuelve a estar abierta bueno aproveché que había levantado la mañana temprano acomodé un poco las cosas de la feria hice un poco de selección saca algunas cosas para publicar porque bueno ya que no voy a poder ir por lo menos publicar algunas cosas y como todavía temprano igual aprovecho y salgo a dar una vuelta a ver qué a ver qué pasa seguimos bueno acá de un contenedor encontramos unas botellas de cerveza que parecían re buenas pero estaban re vencidas miré la fecha y estaban vencidas de como dos años así que que se quedan acá nos encontramos con unas plantas estas plantas se llaman formios son plantas que se yo a mí siempre me gusta llevar así que bueno voy a agarrar un cacho este que es más chiquito me llevo este ya para para plantarlo acá en esta esquina nos encontramos con una puerta de corredizas y la vamos a llevar para hacer algo bueno acá lo tenemos medio acomodado para llevarlo se va a complicar un poquito pero bueno lo vamos a llevar igual la cortina estaba bastante pesada así que acá pasé por la casa de mi vieja a dejarla porque a casa no llego y me dio me regaló está este botellón que me lo mandó una tía para que lo venda pero regaló es un botellón muy grande compárenlo con la rueda de la bici se dan cuenta que es muy grande está muy bueno así cuando llegue lo limpio ya bueno acá encontramos unos cerámicos que los vamos a llevar bajamos la cámara hoy que tengo camarógrafos que me afirman los vamos a aparecer algo porque están bastante nudos se nota que son recortes son imitación madera pero están bastante buenos ahora los cargamos y bueno tenemos unos cuantos y cuando sea los muestros están cerraditos ya los tenemos acomodados son un poco pesados vamos a ir un poquito cargados pero yo calculo que van a llegar bien hoy estamos acá en la plaza de Aedo Aedra Vía plantamos un árbol como todos, bueno no como todos los domingos como muchos domingos que me gusta venir a plantar un arbolito por acá tengo la bici así que bueno vamos a dar una vuelta y vamos a ver qué pasa y seguimos para acá hoy estamos andando por una zona que la verdad que creo que en todos los vídeos nunca nunca pasamos por acá es la parte de Aedo atrás de la estación pero como generalmente nunca cruzo la vía me quedo del otro lado bueno hoy vamos a dar una vuelta toda la parte del otro lado de la vía no se ve como decirles del lado de... no se... no se como llamación, no importa bueno vamos a ver qué sale por esta zona bueno acá nos encontramos con una videocasetera se ve bastante buena lo único que la videocasetera es muy pesada o sea era cosas de esas de antes de ver las películas de cassette pero era muy pesada así que no... la cafetera la vamos a llevar eh... y los telefonitos estos también los vamos a llevar están bastante buenos, tienen las fuentes, tienen las bases, eh... se van, se van, ya los estamos cargando ahora encontramos unas bolsitas, así apenas revisé encontramos este cassette que no sé para qué sirve pero bueno para algo servirá, así que bueno, lo estamos llevando y acá de fondo tras mío fíjense el pedazo de casa que hay una casa gigante y bueno, se las quería mostrar ya que... ya que pasamos por acá es una casa desubicada para la zona, pero bueno seguimos acá paramos porque había visto este bolso negro en realidad el bolso negro no tenía nada, están rotos los cierres y de pronto veo unas cosas tiradas acá y miro y me encuentro estas vías de trencito, vías de plástico y metal que me llamaron mucho la atención y bueno, me las voy a llevar siempre algún coleccionista de estos que son los trenes que va a interesar, así que bueno, las estamos llevando vamos a ver si las guardamos acá en la caja de los teléfonos así no se pierden por el camino, por los agujeros del canasto y acá nos encontramos con estas bolsas que tienen pinta de que algo va a salir acá encontramos una plancha ahora revisamos todo y vemos que sale de acá y bueno, sí, salió la plancha y nada más porque todo el resto era todo asalto acá nos encontramos con una de estas tapas de agua viejas que la vamos a llevar, para algo va a servir era pesadita, pero la vamos a llevar igual miren lo que salió de esta bolsa se veía grande, funciona, joya baja lento creo que no está partido, nada no sé por qué lo habrán tirado completo de cable medio grandote, ahora lo acomodamos seguimos ahí ya lo tenemos acomodado se nos está haciendo tarde así que sí vamos a dar una vuelta más y aquí vemos que pasa y ya volvemos perdónenme estos días por el audio ya anduve con el micrófono medio roto conectaba o no conectaba hacía ruido un desastre este y bueno, ayer me lo puse un rato y lo lo empalmé de vuelta con otro cable de otra, de una auricular le cambié así que 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 esperemos que estén andando un poco mejor y que podamos terminar el video con buen audio aquí encontramos una luna que está bastante buena lo vamos a llevar y encontramos una bolsa que tiene un montón de juguitos para niños un baldecito vamos a poner acá la bolsa esto lo vamos a llevar después todo es la de pintura seguimos bueno y esto fue un poco lo que salió hay semanas que sale mucho otras que sale poco no salí tantas veces hacía mucho frío la verdad que costó salir un poco pero bueno algunas cosas salieron salió el tachito de basura que no se puede creer este anda la tapita, anda bien está entero cierra lento este va vamos a ver para donde lo ubicamos la puertita esta este que está entera con sus partes algo vamos a hacer ahí tenemos esas cositas de tipo de playeras que todo lo que es playero y todo lo que es de navidad todo eso lo guardo para fin de año para vender a fin de año los cerámicos bueno puse dos acá pero los tengo por allá que algo algo voy a hacer con esos cerámicos por ahí para abajo una puerta o para así para la ventanita algo voy a inventar este la máquina de café que todavía no la revisé lo único que hice fue enchufarla a ver que prendía pero la verdad que todavía no la revisé está completa esta parte está está toda completa pero todavía eso no lo revisé una lona bastante grande algo para algo va a servir baldecito y acá tenemos unos cuantos teléfonos tres teléfonos estos inalámbricos que se van para la feria un cassette que yo creí que era de juego pero me parece que no es de juego no sé bien de qué es después lo voy a investigar y estas vías de ferrocarril que todo lo que es juguetes así tipo antiguos es valioso yo no sabía el precio yo la junté porque o sea porque todo lo que es juguetes viejos tiene valor y estuve mirando por internet y son bastante valiosas bueno y la plancha me olvidé de la plancha que parece que el perro se la mordió acá pero funciona la probé funciona tiene buena la parte de abajo se ve bastante buena se ve impecable la enchufé prende calienta lindo así que esa ya la ponemos en uso bueno quería agradecerle a toda la gente que se suscribió al canal que deja comentarios el canal va creciendo bastante y bueno esta semana no fue una buena semana se me complicó bastante no pude salir tanto igual salí así que bueno para quedar registrado un poco lo que salí lo que anduve por la calle mucho frío la verdad que empezamos el invierno con todo con mucho frío pero bueno vamos a seguir saliendo le vamos a pelear al frío y bueno ahora les voy a mostrar un par de cosas que tengo bueno y esto que tengo por acá son algunas cosas que fui encontrando en todo este tiempo que bueno las separo un poco de las cosas de la feria por ahí las anuncio por internet por ahí cada tanto vendo alguna cosita pero después al final terminan yendo a la feria quizás porque y algunas otras cosas que no quiero vender vamos ponernos acá tengo un muñeco que no lo quiero vender yo que sé siempre hay alguna cosa que uno no quiere vender y que bueno al final la termina coleccionando este eso es lo que nos pasa a los que juntamos mucho y acumulamos un poco bueno eh ya nos vamos a ver en el próximo video gracias por ver y y y y